Hola, muy buenas noches. Somos los pastores Víctor y Armin del Centro Cristiano Sinaí del Coacoyul y nos sentimos muy honrados, privilegiados y bendecidos de poder darles la bienvenida, de poder dar apertura a este gran evento, Noches de Esperanza, cambiando el rumbo y transformando corazones. De una manera muy particular, quisiéramos dar la bienvenida a ustedes que vienen por primera vez, que son el propósito de este evento, que son el motivo de nuestro regocijo hoy. Si ustedes, niños, jóvenes, adultos o ancianos, están hoy por primera vez, quisiéramos pedirles con todo el respeto que nos merecen, que levanten sus manitas para conocerles y darles una muy grata bienvenida. Levanten sus manos, por favor, todos los que vienen por primera vez, que les invitaron a estar en este lugar. Sean todos muy bienvenidos y les damos un aplauso de una gran, gran bienvenida. Y alabamos al Rey de la gloria, aquel que permite que hagamos posible esta noche esto que ya es glorioso. Hay una atmósfera de gloria. Y seguramente hay alguien que ya está recibiendo un milagro. Si tú viniste hoy, porque ya no tienes una esperanza más, ya recurriste a todos los médicos y no hay cura para esa enfermedad, ya hiciste de una y mil maneras y parece que tu matrimonio ya no tiene remedio. Hoy, si tú lo permites, puede cambiar el rumbo de tu vida. Si le permites a Dios que transforme tu corazón. Recibe, pues, esta noche el amor de Dios sobre tu vida. Hace 31 años le permití a Jesucristo que transformara mi vida. Y desde entonces soy la mujer más feliz, más dichosa y más privilegiada de la tierra. El amor de Dios está en mi corazón. Y tú hoy te lo puedes llevar si le permites a Dios que haga ese cambio en tu vida. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, Iguatanejo. ¿Dónde estás, Iguatanejo? Quiero escuchar a Iguatanejo. Bienvenidos, bienvenidos a Noches de Esperanza. ¿Por qué Noches de Esperanza? Porque hoy en día la gente vive sin esperanza. Pero Jesucristo es nuestra esperanza. Bienvenidos, Iguatanejo, a esta fiesta con Jesús, la única esperanza. Damos la bienvenida a los pastores que nos honran con su presencia. Ramiro López Pineda, de Vida Abundante, Cuaco Yul. Cristian Cruz Murillo, de Compañerismo Cristiano. Y su esposa Elsa Rodríguez. Natanel Jiménez, de Iglesia de Dios en la Puerta. Armando Rodríguez González, de Príncipe de Paz de San Jeronimito. John Sullivan, de Ciguatanejo, Cristian Fellowship. Beatriz Ortiz, Ángel Gómez, del Posquelide. Antonio Márquez Maldonado, Vida Nueva. Rafael Quiroz Villegas, El Camino. Junto con su esposa Blanca, Armando de la Paz, Martínez y Ana María Tinoco del Camino. Y sea bienvenido todo el pueblo de Dios, junto con nuestros amigos visitantes. Y queda con ustedes para dirigir este magno evento, Natanel y su esposa. ¡Bienvenidos a Noches de Esperanza! Les veo contentos. ¿Sí? Perfecto. Eso es bueno, que estén contentos, porque hoy es un tiempo de esperanza. Noches de esperanza, cambiando el rumbo, transformando corazones. Tenemos el privilegio, mi esposa y un servidor, de dirigir este evento. Nosotros somos Natanel Jiménez y Socorro Cruz. Nos gozamos en esta noche de que estén aquí presentes. Les damos gracias por haberse tomado un tiempo, de su valioso tiempo para venir con nosotros. Tenemos aquí el día de hoy, la presencia del Señor en medio de nosotros. Varias de las iglesias nos hemos juntado con el único propósito de que tú en esta noche pases una noche especial. Dios quiere darte un regalo en esta noche y queremos que lo recibas. Queremos que recibas una gran bendición. Así que prepara tu corazón para recibir esta grande bendición. Sabemos que todos los tiempos son perfectos y el mejor tiempo es hoy, es aquí y es ahorita. Porque hoy tú tienes este tiempo de esperanza, noches de esperanza que tu vida, tu corazón serán transformados por el poder tremendo de Dios. Tendremos también a continuación un tiempo en el cual podremos hablar de alabanza. Y alabanza, déjame decirte, es hablar bien de alguien. Alabanza es elogiar las capacidades y habilidades de alguien. Alabanza es reconocer el poder de alguien. Y en este sentido no hay nada mejor que alabar a Dios. No hay nada mejor que darle la gloria a Dios. Tenemos un tiempo de alabanza y este tiempo de alabanza será con el grupo de alabanza del Centro Cristiano Siloé. La palabra de Dios dice, todo lo que respira, alabe a Dios. No hay nada mejor que darle a Dios. La palabra de Dios dice, todo lo que respira, alabanza de Dios. Nos haces un tiempo de alabanza y este tiempo de alabanza y este tiempo de alabanza del Centro Cristiano Siloé, ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es sentirte el alma! Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla ¡Qué alegría siento en el alma! Nada en ese mundo logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Música La venida de Cristo a ese mundo Y hasta hacer llamas yo no sé cuándo Música Una cosa si puedo decirle Ya soy liso y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepte Música Música Ya se está llegando Música No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Música 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 Sean todos bienvenidos ¿Están contentos? Hay gente contenta aquí de Siguatanejo Música Bueno vamos a cantar un canto más Una canción más Y vamos a invitarme si usted gusta Acompañarnos Levanta sus manos Aplauda Tiene la libertad de hacerlo Vamos a cantar con alegría Porque hemos venido a alegrarnos A esta noche Y a celebrar Así que puede hacerlo Tiene toda la libertad Y vamos a cantar algo Que dice así Que tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Que tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Y esa montaña se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Y esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Y esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Y esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Hoy se mueve En noches de esperanza Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Múlvete, muévete Tú le dirías a esa montaña Múlvete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá Se está moviendo ya Y esa montaña se moverá Se tiene que mover Se está moviendo ya Se está moviendo ya Y esa montaña se moverá Usted tiene que creer, ¿cuántos creen en esta noche? ¿Cuántos creen en esta noche? Perfecto, vamos a seguir cantando Si usted gusta ponerse de pie Puede hacerlo en esta noche Y gozarse con nosotros Alegrarse con nosotros Disfrutar este momento especialmente Para todos ustedes Vamos a seguir cantando a Dios No más un camino Para llegar al infierno Ese camino es Jesús El Hijo del Dios eterno Él vino y murió por ti Él vino y murió por ti Y para llegar a Dios A Él tienes que venir Aunque busques no hallarán Otro camino mejor Otro camino mejor De nada te va a servir Que creas que creas en un Dios de palos O en un tanto de papel Estás muy equivocado Porque no más un Dios Porque no más hay un Dios Y nadie lo puede ver Y nadie lo puede ver Y nadie lo puede ver Si lo puedes mirar Si tan solo puedes creer Si tan solo puedes creer Porque de todo este mundo Porque de todo este mundo ¿Cuántos lo creen así? Se llama Jesucristo Ahora si vamos a invitarle Yo creo que ya descansó un poquito Quiero invitarle a que se ponga de pie Por favor Y nos acompañe En esta noche Queremos que usted participe Se goce ¿Están listos? ¿Están listos? Noches de esperanza ¿Están listos? Vamos a ver si es cierto Alégrate en esta noche Esta noche Nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche Nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este evento Se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este evento Se ponga bueno Si, si Nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar Si, si Nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar A ver sus manos Arriba Con alegría Gozate si guatanejo Esta noche Nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche Nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este evento Se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este evento Se ponga bueno Si, si Nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar Si, si Y nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar, y nos vamos a gozar Sonría, mira que tienes a un lado, sonríe, Cristo te ama Con la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu de Nazareno Es tu noche de esperanza Aplauden fuerte si puedes hacerlo en esta noche Vamos a entregar a los pastores Natanael y su esposa, socorro Gracias, gracias, que bonito verdad Nos gozamos en el Señor Qué bonito Le damos un fuerte aplauso a Dios Por la vida de estos jóvenes Que nos trajeron estas alabanzas tan hermosas Tomen asiento por favor, tomen asiento Esta noche de esperanza Cambiando el rumbo, transformando corazones Dios quiere hacer algo diferente en tu vida Dios quiere cambiar tu corazón Sabemos que aquí hay mucha gente que tiene muchos problemas Que sufre, que tiene enfermedades Que está triste, que tiene depresiones Que tiene problemas económicos O sufre por algún vicio O algún problema familiar Mucha gente, mucha gente Pero Dios quiere en esta noche cambiar tu vida y tu corazón Y Dios quiere en esta noche Que te vayas diferente a tu casa Que regreses transformado con poder Así que prepárate para recibir Tu regalo que el Señor tiene en esta noche Hay diferentes formas Diferentes ritmos En los cuales se puede alabar y glorificar a Dios Lo más importante que el ritmo es la letra Lo que dice cada letra Lo que encierra cada letra El mensaje que puede tener la letra De una canción, de una alabanza Algo en el cual el alma El ser entero pueda vibrar ante esa letra A continuación tenemos la participación de Cristian Cruz Con todo y su porra Quien tiene a su cargo un ministerio de niños y jóvenes Él es originario de Uruapan, Michoacán Su vida fue transformada aproximadamente hace 15 años por el Señor Y desde ese tiempo sirve a Dios a través de la música Una música muy peculiar Que por lo regular le gusta a los jóvenes Sobre todo a los que lo somos de corazón Algunos se rieron por acá también Bueno, vamos a darle la oportunidad De que Dios ministra también a través de esta música Vamos a recibir con un fuerte aplauso para Dios A crucito No habrá nada imposible para Dios Mamá, papá No habrá nada imposible para Dios Joven, no habrá nada imposible para Dios ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y por qué no me recibes conmigo? No te escuché ¿Cómo que no me escuchaste? Siempre dices que no me escuchas Pues estoy concentrada en el bloqueado No, pero siempre dices que no me escuchas Siempre dices que no me escuchas Tienes que escuchar cuando yo llego Cálmate, ¿estás borracho o qué? ¿Y cuál borracho? ¿Cuál borracho? ¿Miras que estoy borracho yo? Sí, sí se atopé Fíjate lo que estás haciendo, mujer Fíjate lo que estás haciendo y lo que estás diciendo Siempre dices lo mismo Siempre dices lo mismo que estoy tomado ¿Y por qué siempre te pones así? Siempre dices lo que estoy tomado Fíjate bien lo que tú estás diciendo Sí, me estoy fijando Cada vez que llego Cada vez que llego Tienes que tomar Claro que no ¿Cómo no? ¿Estás mal? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y tú siempre con lo mismo Por tu culpa pasa todo esto Por tu culpa pasa todo esto Lárgate de aquí ¿Qué es lo que debes de hacer? Lárgate de aquí Escucha la historia Escucha el coro Cansado estoy de todos mis problemas Parece que en mi vida solo se aumentan penas En esta vida de condena Donde siempre veo peleas Mi padre a mi madre casi siempre la golpea Quisiera yo golpearlo Lo odio tanto Sea quien sea Quisiera yo matarlo Me voy para la escuela No me gusta lo que enseñan Ni como ellos se empeñan En tratar de componer Esta vida destrozada Que solo quiere perecer Mejor ser olvidada Me fumo un toque Y me siento relajado Me pasa el efecto No se quita lo estresado A pesar de tantas chelas Que yo me he tomado No ha cambiado Mi perda vida En este mismo mundo enredado Donde la sociedad Ya me tiene condenado Bajo en recursos En este mundo Que con feria es comprado En este mundo Que con feria es comprado Escucha Que el coro hablará Tu corazón Como hablaba el mío Cuando yo andaba perdido Escucha lo que dice Siénteme en el viento Nada es más cierto Nada es más cierto que Dios Él entrega así la vida Y por nuestro encuentro Él entregó su vida Por ti Tus sufrimientos Él sabe lo que pasa Son mis intentos Solo acercarte a hacerte Libre es lo que quiero Mira Han pasado los años Y yo sigo empeorando Me fui con las drogas Que me estaban consolando Hasta que yo me di cuenta Que algo me faltaba Una mujer Para estarla cotorreando Pero pasado el tiempo Discutimos Nos peleamos Nos estábamos matando Y maltratando Perdí ya tres bebés Abortos no deseados Y qué decir de esto Corazón destrozado Mi padre drogadicto Y mi carnalito En México anexado Mi madre estresada Un hogar ya quebrantado Y yo me quejo En la fiesta me escapo Y así yo me divierto Aunque sé que estoy En un desierto Busco agua que me llene No niego yo lo cierto Quisiera nueva vida Pero aún yo no despierto Aún yo no despierto Pero escuchaba una voz Que me hablaba y me decía Él te ve Él ve tu sufrimiento Te quiere dar nuevos sueños Pero tienes que soltar el pasado Hoy comienza Con el amor Mira He peleado en la escuela Y en el barrio Lastimado a gente Casi diario O en cualquier horario Me siento enfadado Por más que me he drogado No he sido yo llenado Estoy abandonado No siempre Todos los compas Están ahí pues a tu lado La misma rutina Día tras día Yo sigo alocado Mi alma clama Necesito ser cambiado Desencadenado Quisiera conocer Cómo borrar Todo mi presente estado Y olvidarme De todo lo malo Que me ha pasado Y ciertamente Si pude Porque hoy soy un hombre nuevo Por la gracia de Jesucristo Que entregó a Jesús Que entregó a Jesús por ti Que entregó a Jesús por mí Para verte feliz Solo esté esperando A que le digas sí No habrá nada imposible Vengas de familia Malo, drogadito Tengas problemas Él es tu solución Él se llama Jesús Entrégale tu corazón Perfecto Y sabiendo de que Dios Había cambiado mi vida Hice una canción Que se llama Estoy bien fundado En la roca Antes fumaba piedra Ahora estoy fundado Sobre una roca Y esa roca Se llama Jesucristo Y esa roca Es en la cual estoy fundada Si hay jóvenes Allá afuera Si hay adultos Que se quieran gozar En esta noche En noches de esperanza Quiero que si gustes En este ritmo Levante la mano Y si quieres escuchar Y mover la cabeza Está bien Si quieres mover el dedo Está excelente Pero goces en esta noche Le queremos decir Que estamos bien fundados Así guataneo Cristo te ama Él es real Más real De lo que te han dicho Prepárate Me dijeron Oye ¿Por qué no vienes A probar de esta droga? Yo le dije Traigo algo mejor Me digo ¿Por qué no te vienes A emborrachar conmigo? Le dije ¿Sabes qué? Escucha Mira y dice Estoy elevado Y sin ponerle a la mota Me siento bendecido Y sin ponerle a las gotas LSD y cocaína Ya no le pongo esas cosas Mi mente vuela con Cristo Y Cristo vuela con mi nota Yo voy volando En los cielos con gozo Y aunque yo tenga defectos Tengo alguien más poderoso ¿Qué? Nunca me deja Agua compleja Mi vida me hace seguir Para enfrente Mente se mantiene activa Yes Sé de dónde soy Y para dónde voy Tengo al capitán del army Y yo soy su soldier boy Nunca se quita el escudo Que voy cargando Y aunque tire ni tire Mi fe no se va desgastando Yo he construido mi casa Fundado en roca Firmamento inmovible Que el arquicristo coloca Y me estoy bien prendido Y no le hago al cristal Tengo la pura La buena Que es la palabra del real Dice Estoy bien fundado En la roca Mano arriba Es el rey de rey Si Cristo es tu roca Vamos mano arriba Estoy bien fundado En la roca Mi hermano Yo no le pongo a las drogas Y sigo bien elevado Estoy bien fundado En la roca Mi hermano Se llama Que es el graso Verano Estoy bien fundado En la roca Mi hermano Yo no le pongo a las drogas Y sigo Mira Les digo Yo he probado de la tuya Y tú no de la mía La mía compone vida La suya destruye vida Lo suyo es veneno puro Lo mío es medicina Estoy fundado En el eterno de días Creo en la verdad Que yo he sido perdonado Y que el cuerpo de Jesús Por mi vida fue derramado Falta mucho por llegar Pero yo sigo caminando Buenas noticias del cielo Las que yo seguiré anunciando Compone los matrimonios Saca fuera los demonios Sanador de droga Adicto Este es mi testimonio Libera encarcelados Ayuda necesitados Visita a los olvidados Y hambrientos Son llenados Ese es el Cristo vivo Del cual yo te estoy hablando Estoy fundado en su palabra Mi vida va mejorando En tiempos difíciles El que me va confortando Este es mi pediacero La que seguiré rapeando Estoy bien fundado En la roca Dígalo conmigo Dice Que es el graso verano W.J. Estoy bien fundado En la roca Mi hermano Yo no le pongo a las drogas Y sigo bien elevado Estoy bien fundado En la roca Mi hermano Fuerte Con ganas Vamos Que es el graso verano Estoy bien fundado En la roca Mi hermano Yo no le pongo a las drogas Y sigo bien alterado Oye chavo Chava Papá Mamá No necesitas divertirte Y fundarte en algo más Solamente Cristo Podrá dar el gozo Que llena Solamente Él te podrá dar El high natural Espiritual Que te va a confortar Y levantar No hay droga Que se compare A la presencia Del Altísimo Ven a probar Y entregale tu vida Al Rey En la roca Cristo Jesús Dale un aplauso Al Rey Y como me gusta Mucho yo recuerdo Que un día Ví en mi moto Llegando de la iglesia Y mi familia No conocía a Dios Pero lo conocí yo Y un día venía a la iglesia Y me dice un cuate ¿Cuál fumas? Y que saco la Biblia Y le dije de esta Y le dije sabes qué Porque cuando conoces La palabra de Dios Conoces que es algo puro Que es algo bueno Que no es una religión Es un camino Una verdad Y una vida Por eso hice esta canción Que me gusta mucho Y siempre canto Que se dice Tengo de la pura Dije tengo de la pura A ver si yo digo Tengo de la pura Si usted cree que Dios Es puro y bueno Va a decir Tengo de la buena Tengo de la pura Dije tengo de la pura Yo tengo de la pura La palabra de Dios La que fluye por mis venas Ponte la brother Por favor Ey Manos arriba Manos arriba Manos arriba Ey pero hazlo para Jesús Para que se vea más bonito Dice ah Tengo de la pura Dije tengo de la pura Yo tengo de la pura Yo tengo de la pura La palabra de Dios La que fluye por mis venas Yo tengo de la pura Esa es la que yo cargo La palabra del Mesías Que me da más fuerza Más que la metanfetamina El verdadero Hay que me tiene Hasta la cima Fue la uso La consumo No me asesina Se siente bien precioso Y no me deja la malilla La practico La vivo Y se la surto Y se la doy Los que están encerrados Tras la puerta De la rejilla Los que quieren una vida Sin récord Y sin rencilla Llena de amor Este armo Y mucha de esa alegría Por eso yo le reto A que invite a Jesús Pa' que Sea tu guía La cristobicina Tengo de la pura Fuerte Tengo de la pura Dije tengo de la pura La palabra de Dios La que fluye por mis venas Yo tengo de la pura Tú tienes de la pura Yo tengo de la pura La palabra de Dios La que fluye por mis venas Traigo algo que no mata Y no me envenena Esa es mi pasión por Cristo Que siempre me llena Me rellena de su amor Y de su bendición Por eso yo le canto Desde el fondo de mi corazón Y yo le canto Y yo le exalto Porque Él cambió Mi lamento y mi llanto Me curó del espanto Me cubrió con su palabra Para que yo le hablara Y el mensaje le predicara Para que toda la salida Encontrara Que ninguno se quedara Y todos le alabaran La cristomicina La que dura y que perdura Y que te convierte En una nueva criatura Tengo de la pura Yo tengo de la pura Yo tengo de la pura A ver este lado La que fluye por mis venas Yo tengo de la pura, yo tengo de la pura, yo tengo de la pura La palabra de Dios la que fluye por mis venas Noche de esperanza, no se va a pasar Cristo en tu vida te puede cambiar Esto es verdad, lo hizo en la mía Se llama Jesucristo, Él es una maravilla No hay otro como Él, es el mejor maestro El mejor esposo, el mejor amigo, por supuesto Solamente Él podrá cambiar, tu vida y la de tus hijos podré aceptar Créele al evangelio y vive que Cristo con mi hermano siempre sigue Nada es imposible para que el gran Dios levanta la mano para que escuche tu voz Tengo de la pura, yo tengo de la pura, yo tengo de la pura La palabra de Dios la que fluye por mis venas Tengo de la pura, yo tengo de la pura Tú tienes de la pura La palabra de Dios la que fluye por mis venas Cristo te amas y guataneo Cristo te amas y guataneo Yo Cristo te amas y guataneo Dije Cristo te amas y guataneo Oye, Cristo te ama Dios te bendiga Dale un aplauso al Rey Córtale DJ Córtale si no me sigo Tengo de la pura Sí, sí, sí oye así Eso es todo A continuación en ambas pantallas vamos a tener unos testimonios de poder Quiero que los vean Pongan mucha atención Están hermosos Porque tenemos un Dios poderoso Capaz de hacer milagros en el pasado, en el presente y hoy Y Él puede hacer un milagro para ti, para mí y para todo aquel que lo recibe Imagínate, cambió a Crucito Me cambió a mí ¿Qué no puede hacer contigo también? Estos testimonios son del poder de Dios actuando, obrando en la vida de personas Que clamaron con todo su corazón, así como hoy posiblemente tú vienes con un clamor profundo de tu corazón Ponle atención, ve el mensaje y toma lo que te corresponde Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches Pues yo estoy aquí porque, una porque le doy gracias a Dios porque me dio otra oportunidad por estar aquí en este día Y por formar parte de este testimonio de Noche de Esperanza Que para mí es una bendición ¿Qué tenías tú, Soledad? Este, me vino una prueba muy difícil ¿Te enfermaste? Yo me enfermé, me enfermé muy grave, gravemente Me estudiaron todo el cuerpo Y ahí me salió que era lupus eritematoso sistémico del más avanzado, mortal ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sentías? ¿Cómo se desarrolla esa enfermedad? Pues esa enfermedad, yo recuerdo que empecé con mucho cansancio No sentía fuerza por muy nutritivo que comiera Y entonces el doctor me sometió a un tratamiento Ya después de que me, me este, me diagnosticaron la enfermedad Mi esposo se desanimó No hallaba que hacer él ¿Tus hijos? ¿Tienes hijos? Mis hijos, gracias a Dios es una bendición Yo tenía una bebé recién nacida cuando me enfermé Y le doy gracias a Dios por esa hija que fue de bendición Porque de veras me ayudaron Mi familia Me sometieron a dos años de quimioterapia Para detenerse en una enfermedad Un año, un año, mejoría nada Bueno, llegué a quedar bien delgadita No comía, llagas Un proceso doloroso, ¿verdad, Soledad? Sí, es un proceso tan doloroso Que me ponían morfina Que ya no podían ponerme morfina Porque dicen los doctores que si me ponían mucha morfina Ya no iba a morir de la enfermedad Iba a morir pasada de morfina ¿De una sobredosis? De una sobredosis Dice que para ello es Le iban a tener problemas Y entonces el doctor me sometió a quimioterapias Dos años de quimioterapia Y nada, yo cada día peor ¿Qué pasó, Soledad? ¿Cómo fue tu recuperación? El secreto está aquí en que no es lo mismo saber de Dios que creerle a Dios Y Dios lo único que pide es que nosotros que le creamos Que le creamos Tener fe Bueno, se llegaron los dos años de quimioterapia Y dice el doctor Ya me vio muy mal, mal Me regresaron a mi casa ¿Qué te dijo el médico? A morir Dice el doctor Dice Soledad Lo que estaba en nuestras manos En la ciencia Lo que la ciencia te ofrece Según para curarte Ya hicimos de todo en nuestras manos Ya no está Nosotros ya hicimos todo lo que pudimos Dice Así que este Pues ni modo Ya no puedo hacer más Ya mi mamá ya no está Fue todo lo que te pudo hacer Así que ya te vas a tu casa Me mandó a mi casa a morir Ya estaba en mi casa Me sentía tan más débil Ese día en la mañana Yo le dije a mi mamá Yo le dije Le digo mamá Le digo Hoy yo voy a morir Le dije Le dije a mi mamá Le digo Este me voy a morir hoy Porque me siento Ya muy más lejos En un sueño profundo Y yo esperando La respuesta de Dios Siempre le digo Dios Si yo te creo a ti Yo sé que tú puedes sanarme Y en eso una hermana Dice que ella iba al centro A Cigua Y fue a mi casa Pero no era ella Era mismo Jesús Hablando por medio de ella Y me dijo ¿Crees que en el Señor Jesucristo Que te puede sanar? Y yo le dije Sí Yo creo que Él puede sanar Porque Él mismo ayer Hoy Y siempre Por los siglos de los siglos Y hoy Yo declaro Que soy sana Y yo lo creo Yo declaré Que iba a ser sana Y yo le dije Señor Tú tienes el poder Y la autoridad Para sanarme Oró por mí Yo me encerré En mi cuarto Y le dije a mi mamá Que no me molestara Y yo me puse ahí Creí En lo que Lo que Jesús Hizo en mí Creo que Él murió En la cruz Que Él ya llevó Toda enfermedad A la cruz Y que por su llaga Nosotros fuimos curados Así que yo esperé La respuesta de Dios Y Dios ese día Me sanó Me sanó Totalmente Hubo un contraste Soledad Ese mismo día Tú dijiste Hoy me voy a morir Pero ese día Dios te dio una respuesta Llegó una persona Una mujer Oró por ti Y ese mismo día Todo se transformó Ese día Dios Reconstruyó mi piel ¿En cuánto tiempo En un día Lo hizo el Señor? En un día Que tres años Estuve tirada Totalmente En un día Lo hizo Jesús En un día Volvió a reconstruir Mi piel El sangrado Paró Las llagas Pararon Y Y me dio Mucha hambre Ese día Cuando ya tenía Tiempo que yo ya no comía Ahí empezó tu recuperación Empezó mi recuperación Pero fue así A la semana Yo ya salí Es un testimonio impactante Cristo Es el sanador Por excelencia Amén Mi Dios es fuerte Dios es más alto Que cualquier otro Amén Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuéntanos qué pasó, cómo estuvo eso. Sí, yo estaba trabajando y iba a echar en la orilla de una loza y estaba yo amarrando un castillo. Cuando el castillo se movió y como estaba yo hincado en la orillita de la loza, así que al irse el castillo me jaló más a mí. Y ahí voy de clavadito. De cabeza. De cabeza. Y pues luego, luego el choro de sangre y el dolor de cabeza insoportable, o sea que te vuelve loco. No perdiste el conocimiento. No perdí el conocimiento, no lo perdí. Y me acostaron y ya al momento de acostarme fue cuando yo me empecé a marear y ya me levanté y empecé a devolver. Pues era puro coágulo de sangre lo que estaba yo devolviendo por el golpe. Y sí, ya al terminar de devolver, ya fue cuando me desmayé y ya desperté al tercer día, pero ya en Acapulco. Te llevaron a Acapulco de aquí, inconsciente ya te llevaron. Inconsciente, sí. Me llevó la ambulancia. Entonces mi hermano, pues él desde que caí se fue conmigo también a la ambulancia y el doctor estaba ahí y ya le platicaron la situación. Pues vio que era muy riesgoso y... Muy grave. Muy grave. El caso. Ajá, el caso y él decía que no se quería echar la responsabilidad, que porque él no garantizaba. Dice, aparte él dice que ya tenía su boleto comprado para esa noche ya en la madrugada salir a los Estados Unidos. Y pues no, no quería, dice, pues la verdad es que yo no les garantizo que quede. Así que lo dice, hicieron que firmaran pues de que no se hacía responsable. Porque tiene la operación ahí, ¿verdad, Víctor? Sí, aquí tengo la... No sé si la alcanzan a ver. Ahí tengo la operación. Tiene una diadema aquí. Hasta acá. Y esta es la cicatriz de la caída, eso es lo que me rompía. Bueno, entonces el doctor pues sí, al último pues me operó. Pero en eso también me pasaron a... Porque yo no volvía después de eso. No volvía y me pasaron a darme los electroshocks. A la cámara esa a darme electroshocks. Para resucitar. Para resucitarme. Así que ahí voy, yo hice canal, dice, pues orando a Dios, dice, clamando, Señor. No, pues yo necesito que mi hermano, si tú hagas lo tuyo, Señor. Ahí buscaron de Dios, clamaron a Dios para que... Sí, sí, clamaron de Dios. Y acá en la iglesia pues también estaban los hermanos ahora sí que clamando por mí. Intercediendo por ese caso. Intercediendo por mí. Por ti, Víctor. Mi hermano me explicaba, dice, te acostaron y te ponían unas abrazaderas, dice, en las manos, en los pies. Y ya después te ponían, dice, las planchas, dice, y te sacudías todo, dice, y nada. Y luego otro, dice, y nada. Hasta en la tercera, dice, y ya fue cuando empezó, dice... Otra vez el corazón a latir. Ajá, a latir, dice, y dice el doctor, dice, no, dice, ya, dice, ya, ya volvió. No, dice, yo sentí pues la alegría en mi corazón de que ya habías resucitado. Y sí, dice, ya, este, pues ya dijo el doctor, no, pues ya, ya volvió. Ya nomás era tu recuperación. ¿Alguna secuela, Víctor? Como decía el médico, que no ibas a, a lo mejor quedabas mal de alguna función de tu mente. Nada, absolutamente nada. Al principio nomás había perdido el olfato, pero fue corto tiempo, bendito sea Dios, ya lo recuperé. Hueles bien, oyes bien, sientes bien. Siento bien, no tengo ni dolores de cabeza. Hablas bien también. Hablo bien y bendito sea Dios y yo le daré la gloria por toda la vida. Y entonces a los ocho días de que me operó el doctor, regresó de los Estados Unidos y entró al cuarto donde yo estaba. Dice, no, pues yo soy el doctor fulano de tal, dice, y fui quien, este... Que te operó. Que te operó. Y te vengo a felicitar, dice, porque la verdad, tú no es, no es para que estés ahorita, dice, vivo. Ya me contaron, dice, que ustedes buscan mucho de la palabra de Dios y, este, y pues ahora sí que... Y ese, ese fue el favor que Dios te dio, te dio la oportunidad de seguir con vida. Sí, y dice, hasta él reconoció, dice, la verdad, Víctor, dice, aquí es donde nosotros los doctores vemos lo que Dios hace, dice, porque tú para nosotros no tenías vuelta de hoja, dice, así que... Pero bueno, el médico dice que no, pero Cristo dice que sí. Cristo dice que sí. Así que damos gracias a Dios por la vida de Víctor. Gracias, Víctor, por compartir. Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier ojo. No es su vez. Pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir y así ocurrió. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así, Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús, que es el Mesías, que desde un principio, Dios había decidido enviarles. Continuamos aquí en Noches de Esperanza, donde hemos estado presentando testimonios que yo creo que van a poder impactar tu vida y este no es la excepción. Estamos aquí con Yuri. Yuri, cuéntanos lo que Dios ha hecho en tu vida y el milagro que Dios hizo. Pues mire, hace un año fui al doctor al chequeo que nos hacen a todos, así que llegué, me empezó a revisar la enfermera y en una de esas me dijo que notaba algo extraño en mis dos pechos. Pues yo me espanté, así que me dijo, ¿sabes qué? Mejor ve, chécate con un doctor, que te haga un ultrasonido y a ver qué pasa. Fui a los tres, cuatro días, no recuerdo bien, y al llegar y empezó a checar si la verdad sí tenía dos, tenía bolitas en un solo, dos bolitas en un pecho y una de acá y me impactó mucho porque no la sentía, eso era lo que más me espantó. Él pasó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un tratamiento, pero no me daba la esperanza él de que funcionara. Me dijo más bien, ¿sabes qué? Te doy el tratamiento y terminando vamos a ver qué pasa, pero mira, yo veo el mal para la operación y pues mucho eso de la operación no es a lo que agrada mucho y más, ahorita tengo dos niñas, así que empecé a usar el tratamiento y yo no veía solución, no veía que bajara nada. Pasó el tiempo y seguí igual el tratamiento y ya estaba por terminarse. Y vine aquí a la iglesia y recuerdo que empezaron a el pastor a hablar sobre el espíritu, que estaba todo lo que da y que quería sanar y yo dije, pues, paso. Y dijo, pásenlo enfrente y el espíritu lo va a hacer. Tú pídelo, abre tu boca y pídeselo y te va a sanar. Pues yo agarré y pasé con el nervio y ya sabes el pensamiento y todo lo que pasa. Pasé enfrente, pues yo levanté las manos, así que uno clama, uno grita. Le dije, no quiero operación, no quiero pasar ahora sí a una operación. Por favor, quiero que me quites esto. No importa lo que diga el doctor porque dijo, más vez que no iba a funcionar, pues el medicamento. Así que al pasar enfrente fue algo muy bonito porque fue como una calidez que entró y solté el llanto porque yo sabía que ya había funcionado. Este, al terminar el pastor dijo, ¿sabe qué? Vaya al doctor, vaya que lo revisen, va a ver que no va a tener nada. Pues si yo, si me quedé, yo voy. Y pues sí, al día siguiente conseguimos el dinero porque no lo teníamos, así que fuimos. Y sorpresa del doctor porque pues todavía faltaba algo de tiempo, así que no tenía nada. Nada, no tenía ni del que tenía de los dos, no tenía nada. Y tengo las pruebas, no tengo absolutamente nada. Y fue algo que hasta el mismo doctor dice, pues ¿qué hiciste? Si ni siquiera te has terminado el tratamiento, le digo, pues ¿quién más me va a sanar que Dios? Así que pues él no es de los que cree, realmente no era de los que creía. Así se quedó impactado, fue algo que dice, wow. Milagro. Sí, un milagro muy, muy grande porque hasta lo usó para traerlo a él, al mismo doctor. Y fue algo muy bonito. Muchas gracias, Lili, por compartirnos. Y como tú lo dijiste, ¿no? Amigo, tú que nos ves, que estás aquí en esta campaña, ella hizo algo importante. Abrió su boca, creyó que Dios lo iba a hacer y Dios lo va a hacer. Así que también te invito a que tú tomes esa iniciativa y creas que Dios lo va a hacer en tu vida, en tu familia. En este caso fue en su salud, pero yo creo que hasta en tu familia Dios puede hacer una obra, puede restituir una familia entera y pues ella es la muestra de que Dios puede quitar algo que para los doctores decía imposible y vamos a operar y vamos a quitar. Y pues Dios lo quiere hacer en tu familia y Dios lo quiere hacer en tu vida. Gracias, Lili, por compartirnos. Continuamos aquí en Noches de Esperanza. Noches de Esperanza. Es lo que tenemos para ti hoy, de parte de Dios. Como tú has visto, el poder de Dios es efectivo, no importa el problema ni la circunstancia. Él puede hacer algo especial, algo milagroso, algo sobrenatural si es necesario. Quizás tuviste el anuncio en las redes sociales, quizás te invitó un amigo, un buen amigo, algún familiar. No lo sabemos, lo importante es que estás aquí y Dios tiene un propósito, por eso te trajo en esta noche. Y ya que te regalaste el tiempo de venir aquí con nosotros, gózate al máximo y espera y recibe todo lo que Dios tiene en esta noche para tu vida. A continuación, tendremos una representación muy emotiva a través de la cual tú también puedes recibir un mensaje, a través de la cual tú tal vez te puedas sentir hasta identificado. Este sketch es muy emotivo y será representado por miembros de la iglesia del Sinaí en Coacoyul. Te pido que le des un fuerte aplauso a Dios por la vida de cada uno de ellos. Bueno, como te decía, Corría en el año de 1912, año en donde abundaban las carretas, caballos, pistoleros, los dueños de grandes haciendas, los mariachis, gente campesina que trabajaba arduamente, pero en general era gente buena y que no buscaba tener problemas con aire. Hoy les quiero contar una historia real. Se trata de un hombre que se llamaba Don Justo Bueno y su hijo, el mariachi bueno. Ambos eran, como el apellido lo dice, buenos amorosos con los que trabajaban en su hacienda, el paraíso. Los patrones tenían una relación personal con sus campesinos. Pancho y Pancho y Panchita, Juan y Juanita, Ramón y Ramoncita, los conocían muy bien y los querían como familia. En la hacienda nunca les faltaba nada y reinaba la felicidad y la gratitud. Estos campesinos disfrutaban mucho la compañía de sus patrones. En la hacienda, el paraíso, cada quien trabajaba en lo que más le gustaba. Pancho le encantaba salir a cortar el maíz mientras Panchita le hacía sus sabrosos tortillas mexicanas. Juan dedicaba a cortarle la niña y Juanita le encantaba cocinar ese delicioso pollo con mole. Bueno, y Ramón le gustaba mucho ir a sembrar. A Ramoncita le gustaba hacer la salsa esa picosa que, joder, como picaba la cosa esa en sus tiempos libres. A Pancho le gustaba mucho el valero. Juan prefería jugar con el trompo y Ramón se iba a jugar con cuentes de pólvora. Bueno, ¿qué puedo decirles? Reinaba la felicidad y lo celebraba de esta manera. ¡Suscríbete al canal! Así es, todo marchaba de maravilla en el rancho, el paraíso, hasta que un día los visitó Alfonso el engañoso, el hombre más perverso. Este se dedicaba, como su nombre lo dice, a engañar a las personas ofreciéndoles sus tierras, vacas, maíz y su propio rancho. Claro, las personas tenían que dar a cambio la herencia que tenían. Él era un cazador de herencias. Él ya había robado otras herencias a otras gentes. Pero la herencia que más le gustaba y le interesaba era la de los campesinos de Don Justo y el mariachi bueno, ya que su gente era rica y su herencia les pertenecía a ellos. Alfonso el engañoso, los engañó diciéndoles que les dieran la herencia y que él, a cambio, les iba a dar una herencia doble o triple que la que Don Justo les iba a dar. Los campesinos se dejaron llevar por las palabras de Alfonso el engañoso y aceptaron la promesa dejando todo lo que tenían por irse a vivir su nueva vida mentirosa con el perverso Alfonso el engañoso. Al tener la herencia se burló de ellos y los convirtió en sus esclavos para hacer todo lo que él quería, todo lo que él quería, todo lo que él les había prometido era mentira. Y ahora los campesinos chihuahua vivían en una vida sin sentido, sin propósito y siendo totalmente gobernados por Alfonso el engañoso. El mariachi bueno, al ver tal situación, tuvo compasión de ellos y tomó la gran decisión de ir a rescatarlos. Agarró la iniciativa de restaurar la relación rota que había con los campesinos. Y como te iba diciendo, el mariachi bueno llegó a la hacienda de Alfonso el engañoso para rescatar a su gente oprimida y se enfrentó a los caudillos, ya que le tenían preparada una emboscada con pistolas y rifles. El mariachi bueno venció a los caudillos y llegó hasta donde estaban sus amigos los campesinos. Los campesinos habían cometido el delito de traición, por lo tanto fueron condenados a muerte. Alfonso el engañoso se deleitaba al ver la ejecución de ellos, pero no sabía que el mariachi bueno estaba determinado a dar su vida en rescate por ellos. Alfonso el engañoso no podía creer lo que sus ojos estaban viendo, pero alguien tenía que pagar y en este caso el mariachi bueno se ofreció para morir por sus amigos los campesinos. Entonces se llevaron al mariachi bueno y enfrente de ellos lo golpearon y lo golpearon, lo humillaron, lo atormentaron y le dieron latigazos tras latigazos. Y finalmente, 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 él fue asesinado viendo toda esa gente de campesinos a quien él amaba, todo por amor a sus amigos, ya que él tenía que pagar ese precio. Y después, finalmente, el mariachi bueno fue enterrado y toda la región se volvió un caos y maldad porque el mariachi bueno había muerto y ya no estaba con ellos. Era una fiesta por parte de los caudillos y de Alfonso el engañoso, los cuales celebraban con maldad sus fechorías, pero no tenían idea de lo que estaba por venir. Al tercer día, Don Justo Bueno les dio una sorpresa inesperada. ¡Gracias! 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 Estando lleno de confusión en esas gentes, de repente, ¿qué pasa? ¡El mariachi bueno resucitó de los muertos! ¡Y ahora era invencible! Porque había vencido a la muerte y nadie sabía de este plan perfecto para liberar a los campesinos. Solamente el mariachi bueno sabía lo que él hacía. Alfonso el engañoso no podía dar crédito de lo que estaba viendo sus ojos, pero era inevitable ver la gran victoria que había tenido el mariachi bueno. Alfonso el engañoso fue derrotado por siempre y obligado a devolver toda la herencia que había robado. ¡Ay! ¡No te digo! El mariachi bueno fue inmediatamente a liberar del calabozo a los campesinos. Y estos alegremente fueron perdonados por Don Justo y el mariachi bueno, ya que los amaba. Excepto Pancho y Panchita, ellos no pudieron perdonarse a sí mismos por la traición que le habían hecho a sus patrones y nunca se dieron cuenta de que se trataba de que Don Justo y el mariachi bueno les habían amado primero. Y el mariachi bueno había tomado la iniciativa. Alfonso... ...y destruir a toda persona que se dejase engañar. Pero la victoria del mariachi bueno, ese es el más grande de toda la historia, de toda la humanidad. Y fue una victoria para todos, para todos. Nosotros queremos que tú recuperes lo que te han robado y te acerques a conocer el amor del mariachi bueno. El afuera uso es fuerte y es para Dios. Ah, qué marido, qué bueno. Es una representación interesante, como te decía yo hace un momento. De una manera muy ligera y muy amena, te hace ver lo que es el mensaje de Dios para la vida de cada ser humano. Es lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. Él quiere que a pesar de las circunstancias adversas, tú puedas tener una esperanza. Por eso hoy son noches de esperanza. Nos es grato presentar al pastor Mario Camacho. Él viene de Ocotzingo, Oaxaca, Chiapas, perdón. Tiene una gran trayectoria, tiene 30 años en el ministerio. Y es un pastor que tiene a cargo más de 150 pastores que trabajan en las comunidades en Chiapas y en la selva Lacandona. Por eso en este momento queremos invitarte a que prepares tu corazón. Es el momento en el cual la palabra de Dios va a tocar tu corazón. A través del cual tú puedas recibir lo que has venido a esperar. Tú puedas recibir aquello que tanto anhelas. Pero sobre todo, que puedas recibir el gran amor de Dios. Porque eso es lo más importante. Con Él y a través de Él tu vida cambia y cambiará de una manera profunda. Yo te invito a que prepares tu corazón. Que lo abras y permitas que Él pueda permanecer en Él. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús. Todas las personas que nos visitan sean bienvenidos. Esta noche es una noche de bendición para todos. Quiero leerles un versículo de la palabra de Dios. Quiero decirles que yo hermanos ya este año que viene voy a hacer 50 años. Predicando la palabra de Dios. 50 años de conocer a Cristo y de predicar la palabra de Dios. Y también estamos trabajando en Ocozingo, Chiapas. Y tenemos más de 400 pastores en Refugio de Esperanza. Estamos predicando la palabra de Dios. Así que nos sentimos bien contentos de estar aquí con ustedes en esta noche. Dios me los bendiga. Quiero leerles un versículo de la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan. Si gustan ponerse de pie un momentito en reverencia a la palabra. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Versículo 1 y al versículo 3. San Juan. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. En San Juan 3 del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Raví. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo. De cierto, de cierto te digo. El que no naciera de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Hagamos una breve oración. Padre en el nombre de Jesús. De Nazaret. No pedimos que bendigas tu palabra. Porque tu palabra es bendita. Por los siglos de los siglos. Bendice nuestros corazones. Que tu palabra haya cabida en nuestras vidas. Que tu palabra sea un bálsamo suave. En nuestros corazones. Cubre con tu sangre nuestra vida. Declaro tu reino en este lugar. Declaro tu reino en cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cúbrenos con tu sangre. Limpia los aires. Limpia este lugar. En el nombre de Jesús. Tú eres el Rey de Reyes. El Señor de señores. El que vive y reina para siempre. Amén. Dios me los bendiga. Si usted puede tomar su asiento un momentito. Y meditemos juntos en la palabra de Dios. Póngase corto y vamos a meditar. Vamos a meditar sobre la vida de este hombre llamado Nicodemo. Dice la palabra que era un principal. Era un príncipe de Israel. Era una persona de la alta sociedad. Era una persona culta. Era una persona con muchas bendiciones económicas. Pero dentro de su corazón había un vacío. Dentro de su corazón le hacía falta algo. Tenía religión. Tenía todo. Tenía dinero. Tenía todo. Pero le faltaba algo más. Dentro de su corazón había algo que no le hacía feliz. Sentía un vacío en su corazón. Y él era miembro del Sanedrín. Miembro del concilio de los judíos. Donde estaban las mejores personas. Donde estaban las personas más cultas de Israel. Era miembro del Sanedrín. Estaba ahí. Pero dentro de su vida había algo que no era feliz. Había algo que no llenaba su corazón. Que lo hacía insatisfecho, inseguro. Por eso una noche. Una noche en especial. Decidió ir a Jesús. Decidió ir. Dice la Biblia que esperó que entrara la noche. Y entrado la noche vino a ver a Jesús. Yo como agradezco esa palabra de Dios. Porque hay personas que ni de día ni de noche. No buscan a Dios. Pero este maestro. Este hombre llamado Nicodemo. Esperó que entrara la noche. Y vino a buscar al Señor. Y la Biblia dice que el que lo busca. Lo encuentra. El que lo busca. Lo encuentra. Si tú de corazón. Lo buscas. Lo encuentras. Porque Él te anda también a ti buscando. Él te anda esperando el momento. Que tú abras tu corazón. Que tú abras tu vida. Para que el Espíritu Santo pueda obrar. Y bendecir tu vida. Y Él vino a Jesús y le dijo. Maestro. Sabemos que has venido del cielo. Sabemos que has venido de Dios. Él pertenecía a la clase que estaba en contra de Jesús. A la clase que estaba contradiciendo a Jesús. A la clase que no aceptaban los milagros de Jesús. A la clase que se burlaban del Señor. Pero conmovido por los milagros. Vino a Él de noche y le dijo. Maestro. Sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios. Porque por más que te contradecimos. Por más que nos burlamos. Por más que tratamos de ver. De contradecir tus obras y tus milagros. Pero vemos que tus milagros vienen de Dios. Que tus milagros vienen del cielo. Que tú vienes de arriba. Y por eso yo vengo a preguntarte. Vengo a hablar contigo. Y el Señor hermanos. Vio el vacío de su corazón. El Señor vio el vacío de su vida. Y le dijo. Nicodemo. Si no naces de nuevo. No puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer. Tienes que creer. Tienes que entender. Que hay que tener un nuevo nacimiento. Para entrar al reino de Dios. Y Nicodemo dijo. Maestro pero como. Si yo ya estoy viejo. Tengo más de 50 años. Como puedo nacer. Y Jesús le dijo. Es por el agua. Es por el espíritu. Y Nicodemo no entendía. Y entonces Jesús le dijo. Como Moisés levantó. La serpiente en el desierto. Así es necesario. Que el Hijo del Hombre. Sea levantado. Para que todo aquel. Que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Y Nicodemo conocía. Ese pasaje bíblico. Donde el pueblo de Israel. Pecó contra Moisés. Y vinieron serpientes. Y vinieron culebras. Y principiaron a morder. Y principiaron a morir. Pero vinieron a Moisés. Y clamaron. Y dijeron. Moisés. Ayúdanos. Moisés. Ora por nosotros. Mira lo que está pasando. Y entonces Moisés. Oró al Señor. Y el Señor le dijo. Hazte. Una. Serpiente de bronce. Y levántalo. En una asta grande. Levántalo. Y todo aquel. Que. Que se ha mordido. Que se ha picado. Por la serpiente. Que ore. Que crea. En esa serpiente. Que vea. Y Moisés. Lo hizo así. Él no entendió. Moisés. No entendió. El por qué. Le dijo Dios. Pero lo hizo. Y levantó. Aquella serpiente. De bronce. En el desierto. Y todo aquel. Que miraba. Esa serpiente. Todo aquel. Que creía. En lo que. Moisés. Había dicho. Recibía. Su sanidad. Recibía. Medicina. Recibía. Bendición. Y eran sanados. Y eran tocados. Y ese pasaje. Fue. Lo que convenció. A Nicodemo. Y Nicodemo. Fue. El que escuchó. Por primera vez. Ese versículo. Tan hermoso. Que casi todos los cristianos. De todo el mundo. Conocemos. Porque de tal manera. Amó Dios. Al mundo. Que ha dado. A su hijo. Unigénito. Para que todo. Al que en él. Crea. No se pierda. Más tenga. Vida eterna. En esa noche. Inolvidable. Nicodemo. Cambió su vida. Nicodemo. Cambió su corazón. Esa noche. Inolvidable. Nicodemo. Conoció al maestro. Personalmente. Se dio cuenta. Que verdaderamente. Jesús. Venía del cielo. Porque él. Conocía su situación. Porque él. Le dio paz. Porque él. Le dio felicidad. Porque esa noche. Fue. Inolvidable. Para él. Como para ti. Puede ser. Esta noche. Inolvidable. Si entregas. Tu vida a Cristo. Si tienes. Un encuentro. Personal. Con el Señor. Tu vida. Puede ser. Inolvidable. Con el Señor. Aleluya. La segunda ocasión. La segunda ocasión. Que aparece. En la Biblia. En el Nuevo Testamento. La historia. De Nicodemo. Son tres veces. Que aparece. Su historia. La segunda vez. Está. En San Juan. Siete. Cincuenta. En donde dice. La Biblia. Les dijo Nicodemo. El que vino. A él. De noche. El cual. Era uno de ellos. Juzga. Acaso. Nuestra ley. A un hombre. Si primero. No le oye. Y sabe. Lo que ha hecho. Respondieron. Y le dijeron. Eres tú. También Galileo. Escudriña. Que de Galilea. Nunca. Se ha levantado. Un profeta. Por segunda vez. Por segunda vez. Aquí está la historia. De Nicodemo. Ahora él está. Con su. Con sus. Compañeros. Del Sanedrín. Del concilio. De los setenta judíos. Él está en una reunión. Él está con ellos. Y el líder. Del Sanedrín. Dijo. Vamos a mandar. A traer a ese hombre. Llamado Jesús. Que está engañando al pueblo. Que anda echando mentiras. Que está engañando a la gente. Y se fueron a traerlo. Los policías. Y cuando vieron los milagros. Vieron las maravillas. Vieron lo que Jesús estaba haciendo. Quedaron impactados. No pudieron tocar al Señor. No pudieron acercarse a Él. Y tardaron. Vieron los milagros. Vieron las sanidades de los enfermos. Vieron que los cojos se levantaron. Vieron que los ciegos recibieron vista. Vieron milagros de Dios. Inmediatamente regresaron. Y regresaron sin el Señor. Regresaron. Y no traían a Jesús. Y los del Sanedrín. Les dijeron. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no los trajeron? Y ellos dijeron. Ningún hombre ha hablado como Él. Ningún hombre ha hablado como Él. Él tiene una palabra de gracia. Él tiene una palabra de sabiduría. Él tiene una palabra de amor. Él tiene una palabra que cambia nuestras vidas. Él tiene una palabra que llega a lo profundo de nuestro corazón. Y no pudimos traerlo. No pudimos. Entonces ellos dijeron. Ustedes los engañan fácilmente. Fácilmente han sido engañados. Y se pone de pie Nicodemo. Ahora no era de noche. Ahora era de día. Y se pone de pie el maestro Nicodemo. Porque Él ya había conocido a Jesús. Porque Él ya había platicado con Él. Porque Él ya había hablado con Él. Y se pone de pie y le dice. Señores. Nuestra ley no condena a un hombre. Si primero no le juzga. Han ido a ver qué ha hecho. Han ido a ver realmente. Si este hombre está haciendo mal. Porque nuestra ley no condena a nadie. Si primero no le oye. No le ve lo que está haciendo. Ahora encontramos a Nicodemo hermanos. Y amigos. Lo encontramos. Estamos dando testimonio del poder de Dios. Porque Él había cambiado. Él había entendido. Él había comprobado. Él había hablado con Él. Aunque Él seguía su trabajo ahí. Con sus compañeros. Pero su corazón era otro. Su mentalidad era otro. Su pensamiento era otro. Porque dentro de su alma. Había encontrado la paz. Había encontrado la felicidad. Y esa felicidad. Solamente lo da Cristo. Cristo Jesús solamente. Puede entrar en nuestros corazones. Puede entrar en nuestras vidas. Y tocar lo más profundo. De nuestra vida. Y cambiar nuestra situación. Solamente el Señor lo puede hacer. Así como Dios cambió. La vida de Nicodemo. La vida de mucha gente. Que han venido a Cristo. Así también Dios puede. Cambiar la vida de cada uno de nosotros. Si nos acercamos al Señor. Yo mismo. Tengo un testimonio muy grande. Cuando yo tenía cinco años. A la edad de cinco años. Mataron a mi padre. Lo agarraron a balazos. Él se hincó. Donde estaban las personas. Que lo iban a matar. Se hincó. Y les pidió perdón. Pero no lo perdonaron. Así hincado. Lo mataron. Y yo salí corriendo. Y yo vi lo que le pasó a mi padre. Y al poco tiempo. De que enterramos a mi padre. Mi madre se fue con otro hombre. Y en ese tiempo. A mí me dolía mucho. Me quedé con mi abuela. Somos tres varones. Y quedamos ahí. Y quedamos viviendo con mi abuela. Y para nosotros fue doloroso. En mi corazón solo había odio. En mi corazón solo había rencor. Yo solamente quería crecer. Comprarme una buena arma. Y matar a esas dos personas. Que mataron a mi padre. Yo hermano me sentía mal. Me sentía despreciado. Me sentía que nadie me amaba. Que nadie me quería. En mi corazón estaba lleno de odio. Pero un día fui a visitar un rancho. De un mi familiar. Y ahí en ese rancho. Escuché la palabra de Dios. Yo no quería entrar. Yo me quedé sentado debajo de un árbol. Y el pastor estaba predicando ahí. En un corredor de la casa. Y ahí me quedé sentado. Y cuando pasó el pastor. Sentí que la palabra de Dios. Llegó en mi corazón. Sentí que Dios tocó mi corazón. Sentí que Dios estaba detrás de ese pastor. Y yo hermano pasé llorando. Cuando hicieron la invitación. Como lo vamos a hacer en esta noche. Yo pasé llorando. Y yo le dije a Dios. Señor yo no te conozco. Dice si existe. Pero este hombre dice que tú cambias. Que tú perdonas. Que tú moriste por mí. Si esto es cierto Señor. Cámbiame. Porque yo tú sabes cómo estoy. Tú sabes cómo ando. Y hermanos. Esa noche fue inexplicable para mí. Esa noche fue gloriosa. Y de ese mes de abril. De 1966. En el rancho San Pedro. Municipio de la Iquipilas. En ese lugar. Cristo cambió mi vida. Y desde entonces hermanos. He andado predicando el Evangelio. Por todas partes. Donde el Señor me ha llevado. Cristo cambió mi vida. Me olvidé de la venganza. Estudié en una escuela bíblica. Me preparé para servir al Señor. Y hermanos. Desde entonces. Yo ando sirviéndole al Señor. Con todo mi corazón. Lo que Cristo hizo conmigo. Lo puede hacer con cualquiera. Lo que Cristo hizo conmigo. Lo hace con cualquiera. Que venga a Él. Sus brazos están abiertos. Para recibir. A todo aquel. Y este es el proceso. Que tenemos las personas. Que recibimos a Cristo. Número uno. El nuevo nacimiento. Número dos. Dar testimonio de Cristo. No avergonzarnos. Todo aquel que habla. De la palabra de Dios. Es porque Cristo está en su vida. Todo aquel que no se avergüenza. Es porque Cristo Jesús. Ha cambiado su corazón. Ha cambiado su vida. Y la tercera vez. Que la palabra de Dios. Nos habla. De Nicodemo. Se encuentra. En San Juan. Capítulo 19. Versículo 38. Dice ahí la Biblia. San Juan 19. 38. Después de todo esto. José de Arimatea. Que era discípulo de Jesús. Pero secretamente. Por miedo de los judíos. Rogó a Pilato. Que le permitiese. Llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino. Y se llevó el cuerpo de Jesús. El 39. También Nicodemo. El que antes había visitado. A Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto. De mirras. Y de aloes. Como decía en Libra. Y tomaron el cuerpo de Jesús. Y lo envolvieron en lienzos. Con especies aromáticas. Según es costumbre. De sepultar. Entre los judíos. Esta es la tercera vez. Que aparece el nombre de Nicodemo. La tercera vez. La tercera vez. Que aparece. En la Biblia. El nombre de Nicodemo. Esta es una ocasión. Muy especial. Cuando Cristo. Ya había muerto. En la cruz del Calvario. Su cuerpo estaba ahí. Guindado. En el monte Calvario. Y en ese momento. Hermanos. Cuando supieron. Que ya había muerto. Los apóstoles. Estaban en una casa. Encerrados. Los apóstoles. Estaban encerrados. Ahí. Con miedo. Porque tenían miedo. Que preguntaran. De los. De los discípulos. Del Señor. Y entonces. Hermanos. Se unió. José de Arimatea. Se unió. Con Nicodemo. Y fueron al gobernador. Y le pidieron permiso. Para enterrar. El cuerpo del Señor. Y entonces. Suben al monte Calvario. Llevando. Una escalera. Llevando un martillo. Llevando hermanos. Unos utensilios. Llevando una sábana limpia. Llevando perfumes. Llevando. Cosas aromáticas. Van caminando al cerro. Al monte Calvario. Y cuando Nicodemo. A Jesús. En aquella cruz. Se acuerda. De las palabras. Que Cristo. Le había dicho. Como Moisés. Levantó. La serpiente. En el desierto. Así es necesario. Que el Hijo del Hombre. Sea levantado. Para que todo aquel. Que en él cree. No se pierda. Más. Tenga vida eterna. Entonces. Llegan. Al Calvario. Con mucho cariño. Bajan a Jesús. De la cruz. Ni los apóstoles. Hicieron esto. Ni los apóstoles. Ni los que anduvieron. Con él. Hicieron esto. De bajarlo. De la cruz. De esclavarlo. Con un martillo. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Desclavaron. Aquel. Aquellos clavos. Tremendos. De sus manos. Y de sus pies. Desclavaron. Al Señor. Luego le fueron. Limpiando su sangre. Una vez. Que le limpiaron. Su sangre. Le pusieron. Perfumes. Le quitaron. La corona. Desenterraron. Aquellas espinas. De su cabeza. Y. Lo envolvieron. En sábana. Limpia. Y lo llevaron. Al sepulcro. Lo llevaron. Al sepulcro. Y lo enterraron. Conforme a la costumbre. De los judíos. Lo enterraron ahí. Pero ese Cristo. Que murió. En aparente derrota. Ese Cristo. Que murió. Ahí. En esa cruz. Ese Cristo. Que murió. Ahí. No se quedó. Ahí. Ese Cristo. Que murió. Se levantó. De la tumba. Victoriosa. Un día. Domingo. Se levantó. Victorioso. Y Él vive. Y reina. Para siempre. Y Él vive. Por los siglos. De los siglos. Él vive. La victoria. De Cristo. Es la victoria. Tuya. Si Él vive. Nosotros. Viviremos. Y si Él vive. Hay esperanza. Para ti. Hay esperanza. Para ti. Hay esperanza. Para el mundo. Porque si Cristo. Murió. Y resucitó. También nosotros. Viviremos. En Él. Y si Cristo. Se levantó. Victorioso. De la tumba. Él puede ayudarte. Con tus problemas. Cuando Él estaba muriendo. En la cruz. Cuando Él estaba agonizando. En la cruz. Habían dos ladrones. Uno a la izquierda. Y el otro a su derecha. Y el de la izquierda. Le decía. Si eres hijo de Dios. Levántate. Si eres hijo de Dios. Desciende de esa cruz. Para. Para que creamos. Desciende de esa cruz. Para que creamos. Y el otro le reprendió. Diciendo. Porque tú no temes al Señor. Porque tú no temes al Señor. Tú y yo estamos aquí. Porque somos ladrones. Somos mentirosos. Somos pecadores. Hemos hecho cosas malas. Pero este hombre. Ningún mal ha hecho. Y el de la derecha. Voltea su rostro. Hacia Jesús. Y Jesús está. Lleno de sangre. Muriendo. Agonizando. Igual que Él. Y le dice. Maestro. Acuérdate de mí. Cuando vengas. En tu gloria. Y Jesús. Lo queda viendo. Y mira. Su corazón. Arrepentido. Y le dice. De cierto. De cierto. Te digo. Que hoy estarás conmigo. En el paraíso. Los tres iban a morir. Pero uno se iba a ir con Cristo. Porque antes de morir. Recibió al Señor. Antes de partir de esta tierra. Reconoció a Jesús. Y eso es lo que deseamos. Para tu vida. Yo quisiera invitarte hermano y amigo. Que te pongas de pie. Ponte de pie en esta noche. Este es el momento especial. Hay un momento especial. Hay una palabra de un hermano. Que está aquí. Gloria a Dios. Ponte de pie hermano. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Amén. La invitación es para todos. El precio ya está pagado. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. En la cruz del Calvario. Este día. Esta noche de esperanza para tu vida. Hoy se abre la salvación. Vamos a hacer la invitación. Para que tú pases. Allá adelante están las líneas. Para recibir a Jesucristo. Como tu único y suficiente Salvador. Hoy es la noche de esperanza para ti. Jesús dijo claramente. Que si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Él mismo dijo. Por cuando todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Él quiere dar tu salvación en esta noche. Puedes pasar adelante. Puedes pasar. Ahí lo vamos a atender. Vamos a una oración. Vamos a una oración de fe. Una declaración de fe. Donde usted va a declarar. Va a confesar. Y decirle Señor. Yo recibo esa salvación. Yo recibo ese regalo. Cuando quieres. Ayúdenle por favor. A pasar a la gente. A las primeras. A las primeras. A las primeras. Para hacer la oración de fe. Todo aquel. Que va a recibir a Jesucristo hoy. Todo aquel. Que reconoce. Que Jesús murió. Por nuestros pecados. Y que nos ofrece vida eterna. Él nos ofrece salvación. Él nos ofrece vida con propósitos. Él ya pagó el precio. Por nuestra salvación. Todo fue pagado en la cruz del Calvario. Tu vida va a ser diferente desde hoy. Tu vida va a tener un propósito diferente. Dios. Te está llamando hoy. Sigue pasando. No te detengas. Amigos. Amigas. Niños. Jóvenes. Adultos. Sigan pasando. Hoy es el día de salvación para ustedes. Hoy es el día que Jesús quiere entrar a sus corazones. Dale una oportunidad. Dale esa oportunidad que Él está esperando para ti. Sigue pasando. No te detengas. En esta noche. Reconcíliate con Dios. Dile Dios. Yo he pecado contra ti. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que pagaste el precio. En la cruz del Calvario. Por mis pecados. Gracias Señor. Siga pasando. Siga pasando. Aún hay espacio ahí para que te siga pasando. Gloria a ti Señor. Gracias por los corazones en esta noche. Gracias Señor. Por aquellos. Que hoy entregan sus vidas a ti. Gloria a Dios. Muy bien. Usted que esté aquí enfrente. Le voy a invitar. A que levante sus manos. Cierre sus ojos. Si usted se quedó allá atrás. Allá puede levantar sus manos. Cerrar sus ojos. Y hacer la declaración de fe. Decirle al Señor. Ore conmigo. Esta declaración por favor. Diga conmigo. Padre Celestial. Hoy reconozco. Que sólo tú eres Dios. Y que me has enviado. La salvación. A través. De tu hijo Jesús. Que él ha pagado. Por mis pecados. En la cruz del Calvario. Reconozco. Que soy pecador. Y que te necesito. Perdóname Señor. Quiero vivir. Una vida. Contigo. No quiero vivir. Alejado de ti. Te necesito Dios. Perdóname. Todos mis pecados. Conforme tu palabra. Yo recibo Dios. Tu perdón. En esta noche. Gracias. Por pagar el precio. Por mis pecados. Hoy soy libre. Hoy soy perdonado. Hoy soy abrazado. Por Dios. Hoy recibo. Tu perdón. Hoy vivo. En su misericordia. Lo declaro. Con mi boca. Lo confieso. En el nombre de Jesús. Me declaro libre. De toda atadura. De toda ligadura. De todo pecado. De todo odio. De todo rencor. De todo aquello. Que no me dejaba. Vivir en paz. Hoy me declaro libre. Porque Dios. Me ha hecho. Libre. Aleluya. 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 A él sea la gloria. Tu gloria sobre mí. Gracias Señor. Por perdonarnos. Gracias por todos mis hermanos. Gracias por los que han pedido entregar sus vidas. En esta noche Señor. Gracias por abrazarlos. Gracias por perdonarlos. Gracias por amarlos Dios. Gracias por tu misericordia Dios. Te amo Dios. Vamos a tomar unos minutos. No se mueva de ahí por favor. Vamos a tomar unos datos. Para darle seguimiento. A esto que usted acaba de hacer. Es muy importante. Es muy importante. Si usted tiene a bien. Proporcionarnos sus datos. Les aseguramos que son confidenciales. Ahí pasarán los sujieres. A pedir sus datos. Si usted por algún motivo no los puede dar. No se preocupe. Usted puede apuntar los números. O marcar a secto. Los números que se pondrán en pantalla. Están en pantalla los números. Si usted no lo quiere hacer. Puede poner ahí. Puede poner a secto. Y se le dará seguimiento. A su vida. Yo les digo en esta noche. Ustedes que recibieron a Jesucristo. Bienvenidos a la familia de Dios. Bienvenidos. A la familia de Dios. Denle un fuerte aplauso. A Jesucristo. Sean bienvenidos. A la familia de Dios. Ahora ustedes son hijos de Dios. Hijos de Cristo. Hijos. Predilectos de Jesús. Aleluya. Hay una paz. Una alegría en su corazón. Y la Biblia dice. Que hay gozo en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente. Cuanto más. Cuando hay muchos. Muchas personas que se arrepienten. Quisiéramos que den su nombre. Queremos seguir orando por ustedes. Los hermanos me van a dar una copia. Para que yo ore por ustedes. Allá donde estamos en. En Ococingo. Tenemos un rancho. Donde vamos a orar. Con todos los hermanos. Y ahí llevamos los nombres de las personas. Les ayudamos a orar. Usted principia a orar. Usted principia a tener comunión con Dios. Por eso queremos su nombre. Su teléfono. Para orar por usted. Y aquí los hermanos. De esta ciudad. Si usted gusta. Lo pueden visitar. Usted puede. Ellos van a hablar con usted. Y usted puede decir. Que día. Que hora. Los puede recibir. Y ellos los pueden visitar. Así que mis amados hermanos. Sean bienvenidos. A la familia de Dios. No saben que alegría. Que gusto me da. Que ustedes hayan recibido a Jesús. Es un gozo. Es una alegría. Cuando Cristo. Entre nuestro corazón. Principia a cambiar. Principia a trabajar. Dios en nuestras vidas. Principia a levantar. Y somos bendecidos. Primeramente espiritualmente. Y también somos bendecidos. Materialmente. Hermanos. Mi vida ha cambiado. Mi vida ha sido transformada. Desde que conocí a Cristo. Yo me casé con una mujer. De allá de Chiapas. De un lugar que se llama Chilón. Hermanos. Una mujer muy bendecida. Dueña de un rancho. Y tenía mucho ganado. Y todo. Y yo no tenía nada. Y yo no tenía nada. Yo como dicen. Allí en Chiapas. Ni un petate. Donde caer muerto. No tenía nada. Solo mi corbatita. Para predicar. Pero hermanos. Desde que me casé. Con mi esposa. La bendición. Fue para arriba. Y para arriba. Nos bendijo espiritualmente. Tenemos cuatro hijos. Y los cuatro hijos. Predican la palabra de Dios. Yo puedo salir. Con toda confianza. De la iglesia. El domingo hermanos. Tenemos cinco cultos. El primer culto. Lo tenemos a las cinco. De la mañana. El segundo. A las ocho. El tercero. A las once. El cuarto. A las tres. Y el último. A las seis de la tarde. Tenemos cinco cultos. Mis hijos. Están predicando. Y otros hermanos. Ahí de la iglesia. Yo puedo salir. Yo puedo estar en otro lado. Y ellos están. Con toda confianza. Predicando la misma palabra. Que yo les he enseñado. Entonces hermanos. He sido una noche. De felicidad. Una noche. De bendición. Una noche. En la cual. Su nombre de usted. Ha sido borrado. Del libro. De la tristeza. Del libro. De la enfermedad. Del libro. De la desesperación. Y Dios. Ha apuntado. Su nombre. En el libro. De la vida. Con letras de oro. Porque usted ha creído. En ese sacrificio. Que Jesús hizo. Por usted. Y por mí. Y por toda la humanidad. En la cruz del Calvario. Así que yo les doy. Una palabra de bienvenida. En el nombre. De nuestro Señor. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso. Para el Salvador. Aquel que fue a la cruz del Calvario. Por nuestros pecados. Es una bendición. No desaproveche esta oportunidad. De poner a cuentas con Dios. Dios. Le ama. Desde antes de que usted naciera. Dios tiene planes y propósitos. Para su vida familiar. Dios tiene planes y propósitos. Para usted joven. Para que es padre. Para la que es madre. Dios tiene planes y propósitos. Para ustedes. No somos una casualidad. Fuimos. Engendrados. Nacimos con propósitos. Nacimos con proyectos. Nacimos para el éxito. Dios le ha dado a usted. El gran privilegio. De estar de pie hoy. Usted va a marcar. Va a ver la diferencia. Entre la vida. De antes. Y la vida con Cristo. Jesús. Le ama mucho. Jesús ama a su familia. Amén. Cuando están contentos. De haber recibido a Jesucristo. Como salvador. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso. Denle un fuerte aplauso. Al que vive. Por los siglos de los siglos. Vamos a adorarle. Porque Él es bueno. Porque para siempre. En su misericordia. Alábala con todo tu corazón. Dile gracias a Dios. Mis manos levantaré. Y su gloria. Y su gloria tocaré. Alábala al que vive. Algo está cayendo. Recibe la bendición en esta noche. Dile Dios gracias. Gracias por mi familia. Gracias por mi esposa. Gracias por su esposa. Gracias Señor. Por todo lo que has hecho. Y gracias por todo lo que harás. Dios. Y su gloria tocaré. No hay tiempo si usted. Quiere ponerse a cuentas con Dios. Aún es tiempo de hacerlo. Me está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Levantando al cabido. Tu gloria. Tu gloria está aquí. Gracias a Dios. Gracias por perdonarnos. Gracias por amarnos. De esta calle. Gracias por amarnos. Tu gloria está aquí. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos. Gloria sobre mí. Gracias por su vida. Sanando heridas. Sanando heridas. Levantando al cabido. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Tú ya recibiste a Jesucristo como tu salvador. Vamos a tener un momento de sanidad. Orar por sanidad. Los que están esperando un milagro de Dios en esta noche. Hoy es un milagro. Hoy. Hoy es el milagro que está esperando usted. Si está enfermo. Abatido. Problemas. Físicos. Familiares. Dios. Trae sanidad en esta noche para ustedes. Yo voy a pedir. Los que ya recibieron a Jesucristo como salvador. Pueden pasar a sus asientos. Y vamos a orar. Por aquellas personas. Que están enfermas físicamente. Puede usted pasar. Usted es parte de la familia de Dios. Con esto que ha declarado. Que ha hecho. Vamos a declararla. ¿Verdad? Si usted. No está enfermo material. Pero sentía ese dolor. Esa tristeza. Quédese ahí. Vamos a orar. En esta noche Dios va a hacer un milagro. Esta es su noche. Esta es la noche de victoria. Y usted tiene también una enfermedad. Pase. Yo creí la palabra de Dios. Porque tenía yo un abuelo. Que lo amé mucho. Que se llamaba Cristóbal Camacho. Él tenía 65 años. Y le detectaron 5 enfermedades. Tenía un tío que también era médico. Y también dijo que solo dos meses iba a vivir mi abuelo. Dos meses. Porque tenía muchas enfermedades. Tenía hinchado sus pies. Tenía hinchado su estómago. Tenía malos sus pulmones. Tenía malos sus riñones. Le detectaron 5 enfermedades. 5 doctores. Y los análisis. Y todo. Dijeron que ya no iba a sanar. Pero mi abuelo pasó en un lugar como este. Donde se estaba predicando la palabra de Dios. Mi abuelo era catequista. Enseñaba el rosario. Enseñaba a los padres nuestros. Enseñaba a rezar. Mi abuelo era catequista. Y preguntó cuando estaban ahí alabando a Dios. Preguntó. ¿Qué cosa es esto? ¿Puede? ¿Qué se trata? Y le dijeron. Es de la palabra de Dios. Ah. Eso yo soy predicador. Muchas gracias. Ahí nos fuimos. Y dice que lo agarraron de los brazos. Le dijeron. Pase usted un ratito. No se quita nada. Si le gusta bien. Y si no. También pase un ratito. Entonces mi abuelo dijo. Bueno. Está bien. Si es un ratito. Está bien. Pero ese ratito fue. Que él murió creyendo en el Señor. Porque en esa noche. Dios lo sanó. En esa noche. Bajó la inflamación. En esa noche. Dios hizo un milagro. Contaba mi abuelo. Porque ahorita ya se fue. Mi abuelo tardó hermanos. Treinta años en esta tierra. Después que le habían dicho. Que solamente dos meses. Iba a vivir. Mi abuelo vivió treinta años de vida. Murió de más de noventa años. Pero la vida se lo dio el Señor. Hermanos queridos. La vida lo da el Señor Jesucristo. Jesús puede sanarte en esta hora. Jesús puede ayudarte. Cualquier enfermedad. No importa que te hayan dicho. Que no tienes curación. En Cristo si tienes curación. En Cristo tienes curación. Y en esta noche hermanos. Cristo puede hacer un milagro en tu vida. Yo creo que Jesús está aquí. Porque tú le has dado el corazón al Señor. Tú le has dado la vida al Señor. Y Él te va a sanar. Y Él te va a ayudar. Y la Biblia dice. Que si dos se ponen de acuerdo. De todo lo que pidan. El Señor hace un milagro en su vida. Mi abuelo contaba. Que cuando el predicador hizo la oración. A media oración. Él sintió un agua fresca. Que cayó en su cabeza. Es agua fresca. Es el Espíritu Santo. Lo que tú vas a sentir en esta noche. Levanta tus manitas hermano. Levanta tus manitas. Diciéndole al Señor. Yo creo que moriste por mí. Yo creo que moriste por mí. Para sanarme. Para ayudarme. Ahí están hermanos que lo van a ayudar. Ahí hay hermanos que lo van a ayudar. Yo quisiera bajar aquí hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Principia alabar al Señor hermano. Principia alabar al Señor. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo creo. Yo voy a orar por los hermanos. Yo tomo mi milagro Señor. En esta noche. Yo creo en la sanidad. Yo creo que tú me vas a sanar. Yo renuncio a ti. Crea que Jesús está aquí. Reciba sanidad. Arrebata tu pecado en esta noche. En el nombre de Cristo. Reciba sanidad hermanita. Reciba sanidad. Aquí está el Espíritu Santo. Reciba sanidad. Fuego de Dios sobre su vida. Fuego de Dios sobre su vida. Santo venga a quemar toda enfermedad. Venga a quemar toda enfermedad. Clame al Señor. El Señor lo sana. Desde la cabeza hasta los pies. Él lo limpia. Él lo sana. Desde ahora y para siempre. La declaro sano. La declaro sano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su vida. Todo enfermedad. En el nombre de Jesús. Fuego. Fuego. Fuego ahora. Fuego que sana Fuego que llena Recibo Recibo la sanidad Fuego 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 ahora Fuego Fuego de Dios Recibalo en el nombre de Jesús Recibalo en el nombre de Jesús Recibalo en el nombre de Jesús Reciba Reciba su sanidad ahora Fuego Fuego de Dios Recibe tu sanidad Fuego 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 de Dios Recibalo Recibalo ahora Recibe sanidad Fuego Recibalo 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 ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sea libre Sea libre Sea libre ahora Sea libre ahora Sea libre Fuego 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 de Dios Ahora En el nombre de Jesús Reciba su sanidad Levante sus manos Reciba Reciba su sanidad En el nombre de Jesús Esa criatura Se ha bendecido Esa criatura se ha bendecido En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quiero levantar A ti mis manos Reciba su sanidad Reciba su sanidad Reciba su sanidad En el nombre de Jesús Reciba su sanidad Mire a Cristo mi hermano Mire a Cristo Levante sus ojos al cielo Cristo está para sanarlo Cristo está para perdonarlo Y bendecirlo Levántese En el nombre de Jesús Juego ahora Juego del Espíritu Santo Juego del Espíritu Santo En mi Creo en ti Creo en ti Jesús En lo que harás En mi En mi En mi En mi En mi Recibe toda la gloria En el nombre de Jesús Reciba su sanidad hermana Reciba su sanidad Hijo de Dios Juego de Dios Juego de Dios Recibe ta Jehová Reciba Fuego del Espíritu Cristo le ama, Cristo le ama Murió por usted Fuego de Dios Fuego del Espíritu Cristo te ama, Cristo te ama Mira al cielo La sangre de Cristo te limpia La sangre de Cristo te limpia Recibe sanidad hermana Y de tu criatura Seas bendecida Seas perdonada En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Recibe En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Aquí está mi hermana Tócala, tócala, tócala Fuego, fuego de Dios Fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego de Dios Fuego de Dios Fuego, fuego de Dios Toca, toca, toca Ahora, ahora en el nombre de Jesús Reciba su sanidad Reciba su sanidad Reciba, reciba Él llevó nuestras enfermedades Por su llaga Por su llaga fuimos curados Y el mismo está para perdonarlo En el nombre de Jesús Fuego del Espíritu Reciba su sanidad Reciba su sanidad Fuego de Dios Fuego del Espíritu Ahora, en el nombre de Jesús De Nazaret Recibe toda la gloria Jesús, mire a Cristo Mire a Cristo, mire a Cristo Mire a Cristo Recibe ahora su sanidad Recibelo ahora En el nombre de Jesús Se libre, se sano En el nombre de Jesús Fuego de Dios Fuego del Espíritu Fuego del Espíritu Fuego del Espíritu Mi hermana En el nombre de Jesús Reciba su sanidad Ahora Fuego Fuego de Dios Sobre su vida Fuego del Espíritu Santo Fuego Fuego de Dios Sobre su vida Recibalo Mi hermana Reciba lo que Le he pedido En el nombre de Jesús Fuego Fuego de Dios Ahora Fuego del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Reciba su sanidad Que ha estado esperando En el nombre de Jesús Reciba Reciba su sanidad Reciba su sanidad Fuego de Dios Recibe 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 Esta bendición En el nombre de Jesús Fuego 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 del Espíritu Fuego Fuego de Dios Sobre mi hermana Recibe 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 Mi hermana Fuego 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 de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Ahora En el nombre de Jesús Fuego 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 del Espíritu Recibelo ahora Fuego Recibelo ahora Fuego de Dios Fuego 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 Recibe Recibe Sanidad En el nombre de Jesús Fuego del Espíritu Fuego del Espíritu Fuego del Espíritu Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reciba el poder de Dios Reciba su sanidad Fuego de Dios Fuego de Dios Reciba su sanidad Diva ahora, fuego de Dios, fuego del Espíritu Santo, fuego de Dios, fuego de Dios, sobre su vida, en el nombre de Jesús, levanta sus manitas, reciba su sanidad, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Oh gloria, oh gloria del día de Dios, gracias por sanar, gracias por sanar toda enfermedad, gracias por liberar, gracias por perdonar tu sanidad, gracias Dios, gracias por sanar toda enfermedad, por tus llagas fuimos sanados, por tus llagas fuimos curados. Gracias Señor, fuego del Espíritu Santo, recibalo ahora, fuego de Dios, hay un fuego de Dios acá, fuego de Dios, hay un fuego de Dios, recibalo ahora, fuego, fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo, gracias Señor, gracias por sanar, gracias por sanar, reciba el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Empieza a hacer lo que no podías hacer, empieza a comprobar que Dios te ha sanado, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos, dile gracias a Dios por sanarme, yo recibo mi sanidad, recibo mi sanidad, en el nombre de Jesús. Juego de Dios, yo voy a estar lo sano ahora, en el nombre de Jesús. Declaro mi sanidad, en el nombre de Jesús. No puedo. No puedo. No puedo. Cuán grande es nuestro Dios, cántale cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios, cántale cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Con gloria a Dios, levanta tus manos hermano, aquí está el Señor, aquí está el Señor, el Señor hace la obra. Fuego, fuego de Dios sobre tu vida, fuego, ahora el Señor te levanta, en el nombre de Jesús recibe sanidad, recibe sanidad. Fuego, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, levanta tus manos y adórale, Él te sana, Él te sana, Él te sana, ahora recibe tu sanidad. Fuego, fuego de Dios, fuego del Espíritu Santo, el Señor le sana, el Señor le sana, el Señor le sana, el Señor le sana ahora. Fuego, fuego de Dios, fuego del Espíritu Santo, el Señor le sana, el Señor le sana, soy libre, soy sana, dígame, sólo adórale, sólo adórale, fuego de Dios ahora. Fuego, fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo, reciba su sanidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de la pared, reciba, reciba, reciba. Fuego, fuego de Dios, cuán grande, 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 cuán Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego de Dios sobre tu vida Cristo te sana, Cristo te libera Cristo te perdona Solamente di lo recibo, lo recibo En el nombre de Jesús Fuego de Dios Solamente di lo recibo, lo creo La trinidad de Dios Fuego, fuego del Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reciba, reciba, reciba Reciba, reciba Reciba esta sanidad Que le dé el Señor Recibalo en el nombre de Jesús Recibalo, recibalo Fuego, fuego del Espíritu Fuego del Espíritu Santo 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 Reciba su sanidad, reciba su sanidad, reciba ahora. Juego, fuego de Dios, fuego del Espíritu, fuego, fuego de Dios. Cuán gran es nuestro Dios, cántale cuán gran es nuestro Dios. Juego, fuego del Espíritu Santo, fuego, fuego del Espíritu, reciba, levante su manita, reciba la bendición. Juego, fuego del Espíritu Santo, levante tus manos, reciba, reciba la sanidad ahora. Juego, hoy, hoy eres libre, 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 hoy eres el Señor te liberta, fuego, fuego del Espíritu, llena, 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 reciba ahora, reciba ahora, reciba ahora, reciba ahora, reciba nuestro Dios. En el nombre de Jesús, levanta tus manos hermano, hoy recibe su sanidad, hoy reciba, hoy es el día de la liberación, reciba, solo diga creo y lo recibo, creo que Jesús murió por mí, soy sano, soy libre, recibalo ahora, en el nombre de Jesús, ojalá vais sándalala, vais allá, fuego, fuego del Espíritu Santo, levante sus manitas hermano, reciba su sanidad, solo crea, solo crea, solo crea, fuego, fuego de Dios, solo crea mi hermana, solo crea, fuego, fuego ahora, fuego del Espíritu Santo, levante sus manitas hermano, dígale gracias, gracias me has sanado, me has sanado, me has sanado, me has sanado, me has tocado Espíritu Santo, reciba su sanidad ahora, reciba su sanidad ahora, reciba su sanidad ahora, reciba su sanidad, en el nombre de Jesús, reciba, reciba un Espíritu nuevo, fuego del Espíritu, llena ese corazón, en el nombre de Jesús, reciba su sanidad, reciba su sanidad, el fuego del Espíritu, llena el fuego del Espíritu, fuego de Dios sobre su vida, levanta tus manitas, recibe, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, oh, gloria a Dios, levante sus manitas, levanta sus manitas, fuego de Dios sobre su vida, levanta tus manitas, recibe tu sanidad, fuego de Dios sobre tu vida, levanta tus manitas, recibe tu sanidad, Dios te ama, Dios te ama, fuego de Dios ahora, fuego de Dios ahora, fuego del Espíritu ahora, fuego sobre este varón, en el nombre de Jesús, fuego del Espíritu, fuego sobre mi hermana, ven a bendecirlo, ven a tocarlo, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estos ojos son limpiados, estos ojos son limpiados ahora, fuego, fuego de Dios, fuego del Espíritu, son limpiados por la sangre del Cordero, son limpiados, fuego, fuego de Dios sobre mi hermana, en el nombre de Jesús, mi hermana es limpia, mi hermana es sana, levanta tus manitas y dile gracias, fuego, fuego del Espíritu, reciba su sanidad, reciba su sanidad ahora, fuego, 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 fuego reciba su sanidad hermano, reciba su sanidad, hoy usted recibe su sanidad, hoy usted va a recibir su sanidad, en el nombre de Jesús, fuego del Espíritu, fuego del Espíritu Santo, levante sus manitas, hoy usted recibe, hoy usted recibe, fuego, fuego de Dios sobre su vida, reciba sanidad, la sanidad de Cristo, la sanidad de Cristo, reciba lo hoy, fuego, fuego que quema sobre mi hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret, reciba su sanidad, hoy recibe su sanidad, mi hermano, hoy es el día que habló el Señor, hoy es el día de Dios para usted, fuego del Señor, fuego del Espíritu Santo, todo dolor de su cabeza se va, dolor de sus mejillas, sus oídos se va, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciba su sanidad, reciba su sanidad ahora, fuego, fuego del Espíritu Santo, levante su manita, usted recibe sanidad hoy, usted recibe sanidad hoy, en el nombre de Jesús, fuego ahora, fuego del Espíritu Santo, fuego de Dios, fuego de Dios, hoy recibe sanidad, hoy recibe sanidad, en el nombre de Jesús, hoy recibe su sanidad, fuego de Dios sobre su vida, fuego del Espíritu Santo, levanta tus manitas, hija, hoy recibe, hoy recibe la sanidad de Dios, hoy recibe, En el nombre de Jesús Fuego de Dios sobre tu vida Fuego de Dios sobre tu vida Fuego de Dios Levante su mano y su mano Ella recibe sanidad también usted En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reciba su sanidad ahora Fuego Fuego que quema Fuego que quema Fuego que quema En el nombre de Jesús de Nazaret Reciba su sanidad Mire a Cristo Reciba su sanidad Recibalo ahora Fuego de Dios sobre su vida Gracias por la sanidad Reciba su sanidad mi hermana Fuego Fuego de Dios Fuego de Dios Reciba su sanidad En el nombre de Jesús Fuego Fuego del Espíritu Recibelo ahora Recibelo ahora Fuego de Dios sobre su vida En el nombre de Jesús Reciba su sanidad hermana Recibalo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy es tu día mi hermano Hoy es tu día Hoy recibe sanidad Fuego Fuego del Espíritu Levanta tus manos Recibe tu sanidad Fuego de Dios sobre tu vida Hoy es el día hermana Hoy es el día El Señor le perdona El Señor le sana El Señor le sana Fuego de Dios sobre su vida Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Fuego Fuego de Dios Hoy Dios le sana hermana Fuego 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 de Dios sobre su vida Levanta sus manitas hermano Recibe tu sanidad Hoy es el día 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 Levanta tus manos hijo En el nombre de Jesús Mira al cielo Dios te sana Fuego Fuego de Dios Fuego de Dios sobre tu vida Hoy es el día Hoy es el día Recibe Recibe tu sanidad Mi hermano Recibe tu sanidad Recibelo en el nombre de Jesús Fuego Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Recibelo ahora Fuego del Espíritu Santo Reciba su sanidad En el nombre de Jesús Reciba su sanidad Gracias por liberarse Cristo murió por usted Todas cadenas son rotas ahora En el nombre de Jesús Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús Reciba 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 su bendición Hoy es el día Es quitada Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día En el nombre de Jesús Hoy es el día Reciba bendición Y sanidad Para usted Y para su niño En el nombre de Jesús Fuego del Espíritu Santo Para usted Fuego 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 Hoy es el día Hoy es el día Levante su manita El Señor Le sana El Señor Le sana Gracias Espíritu Santo Fuego de Dios Para su vida Gracias Dios Levanta su manita Hoy le sana El Señor En el nombre de Jesús Hoy le sana Gracias Dios Hoy le sana El Señor Hermanita Hoy le sana Recibe 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 En el nombre de Jesús Fuego de Dios Para su vida En el nombre de Jesús Fuego de Dios Hoy Dios le sana Mi hermano Todo está ahí Hoy Dios le sana Hoy Dios le sana Tu sanidad Hoy Dios le sana Hoy Dios le sana Hoy Dios le sana Tu libertad Tu libertad Está apagada Reciba su sanidad Todo está apagado Fuego de Dios Sobre su vida Fuego del Espíritu Sobre su cuerpo En el nombre de Jesús Reciba su sanidad Reciba su sanidad Reciba su sanidad Gracias por sanidad En el nombre de Jesús Oh gracias Padre Oh gracias Padre Reciba su sanidad Ahora Fuego de Dios Sobre su vida Reciba Recibalo ahora Mire a Cristo 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 Clavado por sus pecados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reciba ahora Su sanidad En el nombre de Jesús Oh gloria Gloria Fuego de Dios Sobre su vida Tu nombre Se ha exaltado En esta noche Dios Tu nombre Es glorificado En la sanidad Gracias Gracias Levante su mano Gracias por sanar Voy a orar por usted Gracias por liberar En el nombre de Jesús Reciba su sanidad Ahora Reciba Gracias Reciba su bendición Hermano Recibalo en el nombre de Jesús Solo crea la palabra Solo crea en la sangre Fuego Fuego de Dios Sobre mis hermanos Solamente crea Solamente crea Recibalo ahora Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Reciba mi hermana Su sanidad que ha esperado Recibalo ahora Fuego 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 de Dios Sobre su vida Reciba su sanidad Mi hermanita Recibala Recibala Dios hace la obra En el nombre de Jesús Fuego Fuego de Dios Fuego de Dios Reciba su sanidad Mi hermano Recibalo Recibalo en el nombre de Jesús Recibalo Fuego ahora Fuego ahora Fuego ahora Fuego ahora del Espíritu Santo Que quema Que sacia y que llena En el nombre de Jesús Fuego ahora Fuego de Dios ahora Reciba su sanidad Reciba su sanidad Recibalo en la sangre del Cordero Recibalo en el nombre de Jesús Recibalo en el nombre de Jesús Recibalo ahora En el nombre de Jesús Este niño Se ha bendecido Este niño Esta hermana Se ha tocada Se ha tocada Por el Espíritu Y sanada ahora Gracias por sanar Fuego 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 de Dios Sobre su vida Fuego Se ha tocada Se ha tocada Sea sanada Ahora En el nombre de Jesús Se ha bendecido Mi hermano Se ha bendecido Se ha bendecido Mi hermano Aclara su vista Aclara su vista Aclara su vista Yo declaro La sanidad En el nombre de Jesús Juego En el nombre de Jesús Señor Toca Toca Gracias por sanar Toca душ Toca Espíritu Gracias por venu Fuego Fuego De Dios Gracias por romper Fuego 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 Quema Quema En el nombre de Jesús Alában ahí Alában ahí Hermanita Reciben Gloria Reciben Flore Rode Reciben Glorificamos Recibe el nombre de Dios, exaltante, le damos gloria, le damos gloria a Dios, le damos gloria a Dios, levanta que te va, levanta que te va, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe el nombre de Dios, recibe el día para darte gloria, recibe el día para exaltarte, recibe el día para exaltarte. nuevos gloria, recibe el día para exaltarte, cuán grande, el nombre de Jesús, cuán grande es tu nombre de Dios, recibe el nombre de Dios, recibe el nombre de Jesús, recibe el nombre de Jesús, recibe el nombre de Dios, recibe el nombre de Dios. Recíbalo en el momento de su nombre sobre todo. El destino de la mano Dale la gloria al que vive Por los siglos de los hijos Dale la gloria a aquel Que se toque a sus pecados Dale la gloria a aquel Que te da salvación y vida eterna Dale la gloria Dale la gloria Dale la gloria a él En el nombre de Jesús Proclamamos sanidad sobre mi hermana Proclamamos sanidad Sanidad sobre mi hermana En el nombre de Jesús De estos pies se han tocado De estos pies se han tocado De estos pies se han tocado Luego bendecimos tu nombre Exaltamos tu nombre Fuego de Dios sobre mi hermana Oh gloria a ti Jesús En el nombre de Jesús Proclamamos el Espíritu Santo Gracias mi hermana Gracias mi hermana Sea tocada Gracias por liberar Le bajes de peso Señor Le bajes de peso Le toques Le toques Espíritu Santo Le toques Espíritu Santo Le toques Le toques Espíritu Santo Le toques Le toques Le toques En el nombre de Jesús Oh Santo Recibe ahora Tu sanidad Reciba ahora Hermanita Recibe gloria Recibe gloria El azúcar se va Amén Esa piedra desaparece En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reciba ahora Recibe gloria Recibe gloria Dios Esa piedra desaparece Oh Santo Santo Amén Levante su manita Las rodillas son sanas Estas rodillas son sanas Estas rodillas son sanas Estas rodillas son sanas Son sanas Para la gloria de Dios Así como sanaste Mi abuelo Padre Oh gloria Oh gloria Oh gloria Gracias por liberar Señor Gracias por perdonar Recibe gloria Oh gloria En el nombre de Jesús Ahora 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 Estas heridas De sus manos Se asana Se asana Se asana Se asana En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú sanas a mi hermana De su estómago De su estómago De su matriz Tú lo sanas En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú lo sanas Tú lo sanas hoy Juego del Espíritu sobre ella Gracias Señor, gracias Amén, levante su manita ¿Cree que Dios lo puede sanar hoy? Amén, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Este dolor Señor de las rodillas se va En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Juego del Espíritu Santo sobre mi hermana Que venga a sanarla En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Estos riñones se han tocado Estos riñones se han Señor bendecido Y tú des riñones nuevos Riñones nuevos Como lo hiciste conmigo Padre Sacando esas piedras que habían en mis riñones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reciba su sanidad ahora Juego del Espíritu Santo Que venga a quemar En el nombre de Jesús Noches de esperanza Cambiando el rumbo Transformando corazones Su sangre es limpiada Su sangre es limpiada Su sangre es limpiada En el nombre de Jesús Muchas gracias por su presencia Soy seguro que el corazón de Dios Se ha alegrado en esta noche Por las bendiciones tan grandes Que han recibido cada uno de ustedes El día de mañana los invitamos A que puedan venir Una vez más a gozarse A las seis de la tarde Una vez más Puedan estar aquí Y gozarse Tú que recibiste una bendición hoy Compártela con tus amigos Con tu familia Para que también vengan Y reciban su bendición Antes de retirarnos Queremos hacer un par de Indicaciones Y mientras aún Siguen orando Por los que están Con necesidad En la parte Derecha mía Izquierda tuya Hay un módulo Que dice Información Si extraviaste algo No lo encuentras Probablemente lo encontraron Y hay la indicación De llevarlo allá Si de momento Algún niño corrió Y no lo encuentras Todos los servidores Se les indicó Que los niños Que estuvieran alejados De sus papás Los llevaran ahí Ahí también van a estar Entonces Tanto si extraviaste algo O a la vista No encuentras a tus hijos Que andaban corriendo Pues seguramente Va a estar ahí Ha sido una bendición Ha sido un placer Tener este tiempo con Dios Que ha estado Ministrando tu vida Muchas gracias Dios les bendiga Aún más De lo que ha hecho hasta hoy Y todavía podrán Seguir orando Por alguien que esté ahí Pueden seguir orando Porque Dios Es amo y Señor Del tiempo Dios les bendiga Y hasta la próxima El Señor se glorificará Una vez más Aleluya 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 Nuestro Dios Poderoso es Nuestro Dios Poderoso es Aleluya 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 Santo 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 Eres tu Dios Poderoso Rey Digno eres tú, Cordero de Dios Tú eres Santo, Santo Eres tú Dios, Poderoso Rey Digno eres tú, Cordero de Dios Amén Aleluya 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 Nuestro Dios Poderoso es Rey Aleluya Aleluya Nuestro Dios Poderoso es Rey Aleluya Aleluya Santo, Santo Eres tú Dios, Poderoso Rey Digno eres tú, Cordero de Dios Tú eres Santo, Santo Eres tú Dios, Poderoso Rey Digno eres tú, Cordero de Dios Amén 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 ¡Gracias!